¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa, people? Soy Nexus HD y aquí estamos en un vídeo de misterios. Un vídeo de... Bueno, en verdad no, en verdad estamos en un vídeo de coña. ¿Qué tal te quito ya de moverte? ¡Mierda! ¡Mato, que no quería! ¡Joder! ¡Jajaja! 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 Siempre pilla a Josemi, tío. Eso te va a ser muy maquillado, tío. O sea... Hoy estamos en un vídeo de un minijuego que vamos a jugar. Es una especie de invasión alienígena, pero... ...eh... no va a ser una invasión alienígena, por así decirlo. ¿Verdad? Tenemos aquí nuestros coches alienígenas. Por cierto, chicos, si queréis ver algo alienígena, me bajo los pantalones. Mira, mamá, ¿sabas un youtuber? Nos vamos a coger todos un coche y Sudok nos va a llevar hasta arriba. Ahí, ahí, llévame. Ahí, ahí. A la izquierda, a la izquierda. Ah, va, atrás, atrás, atrás. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ya me ha fundido una luz! ¡Me cago en tu madre! ¡Joder! ¡Pero cógeme, eh! ¡Joder, mambo mío! ¡Joder, tío, la de mierda de helicóptero, tío! ¡Oh, la ha cogido! ¡La ha cogido! ¡Sí, por fin! Dios, como mola, chaval, la luz de este azul. La luz azul, eh. ¡Dios mío! ¡Mirad, chicos! ¡Dios! !Dios! ¡Dejame ahí arriba! ¡Sóltame, suóltame! ¡Vale! ¡Va! ¡Venid a dejar los coches aquí! ¡No con el conflicto! ¡Ehhh! ¡Me tiro pa atrás! ¡Se unlikeer tío! ¿Por qué porque? ¿Están volando? Ves 5K yourself, eh? ¡Yőh! ¡Qué guapo sale la luz, la luz! ¡El agua, eh! ¡Y sale verde! ¡Sale verde el coche! Podemos tirar bengalas para saber hasta donde llega, mira También Hasta ahí llega el suelo, chicos, aquí, tiradlo en la posición En la posición, chicos No lo pongas encima del otro, no lo pongas encima Uy, tío, mira que había sitio Mira que había sitio, chaval Mira que había sitio Mirad el edificio que hay ahí El edificio epiléptico, tío ¿Qué hace? Reflecta el ovni, tío Vale, chicos Va a ser una partida de tirarnos abajo, ¿vale? Con nuestros coches alienígenas Alguien tiene una pregunta, y si la pregunta es ¿Dónde está el límite? Es obvio que no lo sé Supongo que justo aquí cuando lo sé Se queda ahí atrás 3, 2, 1 Ya Vamos, chicos, vamos, vamos Ya se me han apretado las luces, tío Se lo veo Empuja, empuja Empuja, empuja A ver, que está justo Este se cae ¡Vamos! ¡Lo tiramos! ¡Lo tiramos! ¡Lo tiramos! ¡Aaah! ¡Hemos caído los tres tirándolo, tío! ¡Nos fuera, chaval! ¡Uy! ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Oh! ¡Uy! Dios, casi se cae, tío ¿Dónde está el límite de esto, macho? Yo en serio galopío, tío ¡No, tío! ¡Me caigo! ¡Los caemos todos! ¡Yo he sido el último en caer! ¡Yo he sido el último en caer! ¡Eso ya lo veremos! La fotoprix está aquí Por el mismo sitio que nosotros, además, ¿eh? Vale, lo mismo de antes Pero en el piso de abajo O sea, vamos a coger helicópteros Y vamos a intentar llevar a los de nuestro equipo Evidentemente, esto ha estado muy abajo, me parece No llega, no llega, no llega Bueno, L1 y R1 Y para arriba y si lleva Es lo que estoy diciendo desde el principio ¡No llega, no llega, no llega, no llega! ¡Dios, se llegó por los pelos, chaval! ¡Madre mía, tío! ¿Habéis visto eso en serio? Está, está en el borde Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Dios, chaval, vaya hostia! Miren cómo ha dejado el suelo, tío O sea, lo ha reventado, tío Bueno, a ver, cada uno que se coja un coche Cada uno, va No sabemos qué equipo está en cada coche, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que averiguarlo Por el medio de las flechitas rojas o azules Que salen en vuestro En vuestra pantalla, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Patata es un número o un color? Un número Miren, uno, dos, tres, cuatro patatas ¿Sabes? Uno, dos, tres, cuatro patata Por el culo te la enco Simplemente consiste el juego que tenemos que tirarnos, ¿ok? ¿Alguna pregunta más que no sea de colores y de patatas? Me había subido en un coche y era un aliado, espérate Eso no es una pregunta Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡YA! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Dios, chaval! ¡Madre mía, madre mía! ¡Vamos, quedamos aquí ya! Voy a tirar vengadas para hacer más, para hacer más dramático esto ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos! Quien caiga aquí abajo, se puede volver a coger otro coche, ¿eh? Quien caiga aquí abajo Un coche que estaba hacía... ¡CELENDAO! ¡Dios mío! ¡CELENDAO! ¡CELENDAO! El silencio ha bajado en el aire del coche, chaval ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡Que alguien me empuje, para atrás! ¡Mierda, mierda! ¡Dios! ¿Dónde está Josemi? Subiendo, subiendo arriba ¡Ah, vale! Aquí hay uno que está libre, ¿eh? Hay dos, uno, falta uno solo ¡Vamos, Nesu! ¡Lo tienes ahí en el medio! ¡Una vuelta! ¡Uh! ¡Bomba! Eh, estamos todos de nuestro equipo arriba, ¿no? ¡Atropellar a los cabrones! ¡Ah, no, hombre! ¡Somos todos de nuestro equipo! ¡Ah, tío! ¡Que somos todos de nuestro equipo! ¡Que me caigo! ¡Dios, tío! ¡Que nos quitan el coche, Nesu! ¡Que nos quitan el coche! ¡Tú de qué va, chaval! ¡Písalo, písalo! ¡Toma, cabrón! ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los ganadores? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Nosotros siempre los mejores, Tete! En vista de que hemos ganado, como siempre, vamos a hacer otra partida a ver que tal quiera, ¿vale? ¡Tres, dos, uno! ¡Joder, no tengo paracaídas, tío! ¡No tengo paracaídas, joder! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Joder, se murió! ¿Cómo se puede ser tan lelo, tío? ¡Puta vida, tío! ¡Puta vida! Llega Nexus ATD por segunda vez con su paracaídas. ¿Lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? ¿Qué opináis, chicos? ¿Lo consigo o no? Yo creo que sí. ¡Síiii! ¡Ay, mierda! Lo he conseguido, lo he conseguido. ¡Negar, negar, 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 negar! ¡Fuck, chao! ¡Negar, negar, 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 negar! ¡Ah, vale! ¿Dónde está? No lo veo. Se estaba tirando ahí de incógnito para que no lo vi... ¡Tírale! ¡Oh, ay, Ledao! ¡Tío, Ledao, ¿lo habéis visto, tío? Tío, ¿ahora cómo subes, eh? ¡Jajaja! ¡En serio, tío, Ledao! ¡Ha sido súper ético! ¡Porque ha sido como Quisco, ¿sabes? O sea... ¡Que sí, que ahora voy! ¡No quite la mesa! ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Churches peleándose con su madre en churchesa! ¡Caia, caia, caia, caia! ¡Pero de caer zangui! ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, ¿saltas o no? A mí, asaltas ya. Me va a dar, me va a dar, me va a dar. ¡Disparad, chicos, disparad! ¡Oye, que tonta! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se ha matado, se ha matado! ¡Hantao! Vale, a las tres empezamos, ¿vale? ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ya! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A por el churro! ¡A por el churro! ¡Es que tiene un sandwich! ¡Taker! ¡Se va a caer staker! ¡Tío, que manco es que sois, tío! ¡Me habéis dejado atrapado! ¡No me puedo mover, tío! ¡Me ha caído a Nexus! ¡Le tiró, le tiró! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Me tiran, me tiran! ¡Puedo coger uno! ¡Puedo coger uno! ¡Llego a coger uno en el último! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Vamos, tío! ¡No, no, no! ¡Siii! ¡Siii! ¡Puedo coger uno en el último! ¡Sí! ¡Hue volcado! ¡Cuando llevo a Nexus! ¡No, no, no! ¡Me caigo! ¡No, no! ¡Se tira del coche! ¡Se mata, tío! ¡Ay, qué fringao! ¡Puedo coger! Bueno, chicos. Como siempre, eh... Ganamos, eh... Bueno, siempre ganan... Los mejores siempre ganan. Evidentemente, pues, nos han dado la victoria a nosotros. Bueno, chicos. ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Ya sabéis que podéis seguir a Nexus por Twitter y por Facebook. Y espero que le deis al like a este vídeo. ¡Porque si no! Bueno, en realidad no pasa nada. Pero mejor que le deis, ¿vale? ¡Hasta mañana! Hobby a notification. No, no, me por favor. No, no, me por favor. No, no, no... No, 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 no.